Este es otro ejercicio típico, nos dan un polinomio de grado 5 y me dicen que encuentre todas las raíces complejas, reales complejas sabiendo que esta es una raíz yo podría empezar a buscar aplicando el teorema de Gauss y en la medida que estos son todos coeficientes enteros podría aplicar el teorema de Gauss para buscar las raíces pero me va a dar bastante trabajo esto es importante, ¿por qué? porque si yo tengo en cuenta que P de X, o sea el polinomio pertenece a los polinomios con coeficientes reales en X son todos reales si esto es una raíz, su conjugado va a ser otra raíz ya con esto gano bastante ya con eso voy a poder acortar mucho mucho los cálculos ¿qué voy a hacer? voy a plantear lo siguiente, voy a decir que el polinomio P de X debe ser igual a como conozco esas dos raíces por el algoritmo de división esto debe ser igual a un polinomio Q de X por X menos X1 por X menos X2 o sea que Q de X por X menos X1 me queda X menos 1 más 2Y X menos 1 menos 2Y cuando yo haga esta multiplicación me va a quedar un polinomio con coeficientes todos reales y va a ser fácil hacer la división de P de X por esto y así obtener Q de X y luego trabajaré con Q de X lo voy a factorear y lo voy a meter acá como un polinomio factoreado así que lo primero es hacer esta distributiva X por X X cuadrado X por esto me queda menos X por 1 menos 2Y esto por esto menos 1 más 2Y por X y ahora menos por menos más 1 más 2Y por 1 menos 2Y acá no hay que olvidarse no se me tiene que perder ningún paréntesis me va a quedar el resultado va a ser X cuadrado menos X menos por menos más X por 2Y menos 1 por X perdón menos 1 por X menos 1X menos 2Y por X menos 2Y por X y ahora este término hice recién esto perdón hice así separé el término esto después esto ahora voy a resolver 1 por 1 1 1 por menos 2 menos 2Y 2Y por 1 2Y y después menos 4Y cuadrado observen que los que tienen la unidad imaginaria más 2Y menos 2Y se cancelan y lo mismo este término con este este es negativo y es igual a este con otro signo entonces me queda todo con coeficientes reales X cuadrado menos X hay acá menos X son menos 2X más 1 y este Y cuadrado es menos 1 o sea que me queda menos 4 por menos 1 más 4 y creo que no me olvidé de nada X cuadrado menos 2X más 5 este polinomio sería todo esto y ahora voy a hacer la división yo quiero hallar Q de X entonces planteo que P de X es igual a Q de X por X cuadrado menos 2X más 5 busco este ¿cómo? haciendo 3X a la quinta menos 4X a la cuarta 7X cubo 22X más 5 y lo divido y lo divido por X cuadrado menos 2X más 5 obviamente no lo puedo hacer con Ruffini podría haberlo hecho con Ruffini si hubiera dividido primero por este y después por este pero se me hubiera complicado mucho más porque tengo acá coeficientes complejos y empiezo a arrastrar coeficientes complejos que finalmente van a desaparecer pero voy a estar trabajando mucho más tiempo así que voy a hacer directamente la división por ¿qué pongo acá? que multiplicado por esto me de esto y 3 porque 3 por 1 tiene que ser 3 X al cubo y empiezo 3X al cubo por X cuadrado 3X a la quinta esto por esto es más por menos menos 6X a la cuarta más 15 3 por 5 15 X al cubo resto se cancela esto y tengo menos 4 menos menos 6 ya es más 6 son 2X a la cuarta 7 menos 15 son menos 8X cubo más 19X cuadrado menos 22X más 5 ¿qué pongo acá? que multiplicado por esto me de esto y más 2X al cuadrado 2X al cuadrado por X al cuadrado 2X a la cuarta menos 4X cubo más 10X cuadrado resto se cancela menos 8 menos menos 4 o sea más 4 son menos 4X cubo 19 menos 10 son 9X cuadrado menos 22X más 5 ¿qué pongo acá ahora? y pongo menos 4X a la 1 menos 4X por X cuadrado menos 4X al cubo menos por menos más 4 por 2 8 X cuadrado menos 20X resto 9 menos 8 9 menos 8 es 1X cuadrado menos 22 menos menos 20 o sea más 20 son menos 2X más 5 ¿sí? y acá simplemente va 1 1 por X cuadrado X cuadrado 1 por menos 2 menos 2X 1 por 5 5 obviamente el resto me tiene que dar 0 si no me equivoqué en algo entonces ya sé que Q de X es esto y ahora voy a trabajar con este Q de X después voy a escribir todo voy a buscar las raíces de ese Q de X voy a empezar por buscar las raíces que puedan ser racionales voy a decir la raíz va a ser P sobre Q formada por todos los divisores del término independiente o sea más menos 1 y todos los divisores de este 1 o 3 vamos a ponerlo así o sea que tengo más 1 menos 1 1 tercio positivo y menos 1 tercio voy a probar Q de 1 ¿cuánto me da? me queda 3 por 1 3 más 2 menos 4 más 1 es distinto de C Q de menos 1 3 por menos 1 menos 3 más 2 más 4 más 1 esto es distinto de C en realidad me da seguro que yo busqué con 1 tercio positivo ¿si? Q de 1 tercio a ver 1 tercio al cubo es 1 sobre 27 más 2 por 1 sobre 9 menos 4 tercios más 1 simplifico me queda 9 1 noveno más 2 novenos son 3 novenos 3 novenos es 1 tercio más 1 son 4 tercios esto es C ahora como ya conseguí una raíz más ya sé que X3 es igual a 1 tercio voy a dividir esto por X menos esta raíz voy a decir todo esto ha de ser igual a un no sé T de X un polinomio por X menos X3 con este valor como es un binomio sencillito voy a usarlo fino voy a poner este polinomio 3 2 menos 4 1 los coeficientes este valor viene directamente acá 1 tercio bajo el 3 3 por 1 tercio 1 sumo 3 3 por 1 tercio 1 sumo menos 3 3 por 1 tercio menos 1 esto es el resto menos mal que me da 0 y me queda 3X cuadrado más 3X menos 3 o sea que esto es lo que yo llamé T de X acá mi Q de X es 3X cuadrado más 3X menos 3 por X menos 1 tercio saco el 3 factor común X cuadrado más X menos 1 3 por esto y por X menos 1 tercio y ahora este que es un polinomio de segundo grado lo voy a factorear buscando las raíces con la fórmula resolvente le voy a decir X 4 5 será menos B menos 1 más menos la raíz de 1 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 1 todo sobre 2 por 1 o sea menos 1 más menos la raíz de acá tengo 4 positivos más 1 la raíz de 5 sobre 2 o sea que X 4 es menos 1 más la raíz de 5 sobre 2 y X 5 menos 1 más la raíz de 5 sobre 2 ya tengo todas las raíces que me pedía X1 X2 X3 X4 X5 lo único que me falta ahora es escribirlo en forma factorizada ya no me acuerdo ni cuál era el polinomio el polinomio original era todo esto que yo dije que era mi Q ven que es esto por estos dos entonces vamos a poner acá la respuesta en complejos P de X es igual a 3 por esto lo escribo como X menos 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 1 más raíz de 5 sobre 2 por X menos menos 1 menos raíz de 5 todo sobre 2 por este X menos 1 tercio esto está acá este X menos 1 tercio es este factor y me falta ya tengo Q de X estos dos con las raíces complejas X menos 1 más 2 Y por X menos 1 menos 2 Y me falta un paréntesis ahí estaría una solución y en reales P de X ¿a qué va a ser igual? bueno ¿cuáles son raíces reales? estas 3 estas no son reales esto lo tengo que poner como un polinomio con coeficientes reales que eso lo teníamos ya estaba acá ¿si? el producto de estos dos lo teníamos acá o sea que va a ser 3 por X menos menos 1 más raíz de 5 sobre 2 por me falta un paréntesis X menos menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 otro paréntesis X menos 1 tercio y todo este producto lo voy a escribir como X al cuadrado menos 2X más 5 ahí está factoreado con polinomios irreductibles en reales es un poco trabajoso pero la clave está en seguir estas pistas para no complicarla más si yo lo hubiera hecho buscando estas raíces que aparecieron acá y después tratando de resolverlo de alguna manera seguramente me hubiese empantanado y no lo hubiese terminado hasta el próximo ejercicio